Si algo escucha, 93.7, PICOSA Acompaña al locutor del pueblo, Rafael Díaz Alcerro Haciendo de tu vida más sabrosa 93.7, La PICOSA Bueno, la carretera tiene forma de mujer Aquí en La PICOSA, algunas son anchas y otras son delgaditas Verdad que no puede pasar dos carros, solo uno Tienen curvas Hola, son exactamente las 4 de la tarde con 31 minutos Estela PICOSA haciendo la vida más sabrosa en cualquier lugar donde se encuentre Le estamos enviando nuestro saludo bien especial Un abrazo grande para Daisy Que tenga muy buenas tardes en la Colonia Los Almendros Nos está sintonizando Alejandra En nuestro saludo bien especial en la Colonia 1 de Diciembre La Treguillita Pechocha A Doña Martita Ordóñez Ahí en la Colonia 1 de Diciembre Les saludamos, esperamos que la alegría le acompañe Y a todos los amigos que nos están escuchando también Allá en el Mercado Álvarez Hasta Santa Rosa de Copán A la familia Cáceres Saludos a César Cáceres A su señora esposa A Doña Petronila Y a todas las familias que nos están sintonizando Allá en Santa Rosa de Copán Donde está sonando la más sabrosa La Picosa Haciendo la vida más sabrosa En el dial de su radio Desde Tegucigalpa para Honduras Banda Cañaveral Diana Párpara Enamorado Y sin ti Yo como loco Y tan enamorado de ti Es evidente Mi vida sobrevive por ti